La guerra nunca cambia, excepto ahora que oficialmente lo ha hecho. En este momento mientras ves este video, sí, tú, estás en la línea frontal de una nueva guerra mundial. Es un conflicto no declarado sin reglas ni ejércitos y sin objetivos definidos salvo dañar al otro bando tanto como sea posible. Incluso las identidades de los combatientes suelen ser turbias, al igual que las fuentes de ataque individuales. Pero en muchas de estas operaciones tú eres un participante involuntario o una víctima, ya sea que te des cuenta o no, estás enfrente de la guerra más grande que el mundo haya conocido jamás. El internet nos ha traído muchas cosas y ha unido al mundo como nunca antes. La economía de internet ahora representa un pequeño pero significativo porcentaje del PIB y genera trillones de dólares de actividad económica. Muchas personas pasan toda su vida conectadas, sus trabajos, su vida social e incluso su entretenimiento son en línea. El mundo interconectado de hoy en día, el internet, es base de la civilización moderna. Sin embargo, a pesar de todas las cosas maravillosas que internet ha hecho por nosotros, ha creado un espacio de conflicto entre naciones. Este nuevo espacio de batalla es turbio y las naciones pueden ocultar sus ataques o incluso disfrazarlos como si se organizaran en un tercero inocente. Mientras que la guerra es un concepto bastante claro y directo, la guerra cibernética es ambigua y llena de misterio, e incluso entender quién te atacó puede ser un asunto difícil y confuso. Los protagonistas principales de esta guerra cibernética son conocidos en todo el mundo. China, Rusia, Corea del Norte e Irán son reconocidos internacionalmente como los peores infractores y a la vez las naciones más agresivas. Esto no debería ser una sorpresa debido a que todas estas naciones lidian con una situación geopolítica donde están aislados internacionalmente con pocos aliados si es que tienen. China puede ser una parte muy importante de la economía mundial, pero no tiene aliados en el panorama mundial salvo los que han comprado temporalmente con préstamos predatorios en África. Sus acciones agresivas en contra de sus vecinos han ido en contra de sus propios intereses, además de acercar a vecinos como Vietnam a los Estados Unidos en orden de resistir la hostilidad china. En el mismo patrón, Rusia se ha aislado por un largo tiempo de la comunidad internacional, pues aunque Boris Yeltsin pidió unirse a la OTAN en 1991, para ese momento las heridas de la Guerra Fría estaban recientes en la comunidad europea y se desconfiaba de las intenciones de Rusia. Cuando Vladimir Putin pidió unirse otra vez en el año 2000 y luego hizo una propuesta para una Europa unificada en 2003, su petición fue denegada por los aliados de la OTAN que no estaban dispuestos a confiar en Rusia y sus intenciones. Dado el pobre registro de democracia en Rusia que hoy en día es una farsa y su actitud agresiva en cuanto a los vecinos del Báltico, no es de sorprender que la OTAN no estuviera lista para aceptar un ramo de rosas. Quizá podría haber sido un reinicio de la relación si Rusia se hubiese unido, aunque la mayoría de los miembros no estaban dispuestos a correr el riesgo, especialmente porque Rusia quería que Estados Unidos desempeñara un papel mucho menor en la alianza. El comportamiento previo de Rusia y antes de la Unión Soviética la pintó como un lobo disfrazado de oveja, así que los miembros de la OTAN se sentían más cómodos con el status quo. Actualmente Rusia busca restaurar la influencia que tenía en todo el mundo, especialmente en la región de los estados bálticos. Restaurar a las naciones bálticas al estado-nación cliente es una preocupación de seguridad crítica, ya que el vasto terreno europeo hace que una invasión desde el oeste hacia Rusia sea extremadamente fácil de parte de la OTAN. En el extremo este del terreno se vería obligada a defender una frontera muy amplia contra una invasión potencial, pero si pudiera ampliar su influencia hacia el oeste podría desplazar fuerzas en la parte occidental más estrecha del terreno y a su vez encerrar a los invasores que intenten atacar. Mientras que para la mayoría de los occidentales pensar en una invasión de Rusia es insensato, debemos considerar que en el siglo XIX y XX Rusia sufrió terriblemente a manos de invasores europeos, desde Alemania en ambas guerras mundiales hasta Francia durante las guerras napoleónicas. Rusia ha sido una víctima de la agresión europea por dos siglos, así que es entendible que desee una barrera de seguridad entre sí misma y la OTAN. Irán y Corea del Norte comparten objetivos e intereses similares, es decir, causarle el mayor daño económico posible a su enemigo internacional, Estados Unidos, por cualquier medio que sea necesario. Sin embargo, para ambos el uso de armas cibernéticas es un pensamiento estratégico similar al uso potencial de armas nucleares. Ambas naciones quieren dejar en claro que pueden dañar a Estados Unidos lo suficiente como para disuadir una invasión. Todas estas naciones son declaradas ciberactores contra Estados Unidos y en numerosas ocasiones han sido descubiertas como autores de diversos ataques en su contra. Esto va a ser una sorpresa para algunos de nuestros espectadores, pero sí, Rusia efectivamente hackeó las elecciones del 2016. Este es un hecho verificado por numerosas autoridades militares y federales. La investigación de Robert Mueller también confirmó este hecho, aunque no encontró evidencia de colaboración directa entre la campaña de Trump y Rusia. La interferencia rusa y posible colaboración en una campaña presidencial son dos cosas diferentes, y una de ellas ha sido comprobada indudablemente. Los ataques rusos en contra del Partido Demócrata en Estados Unidos y también la desinformación masiva en campaña que Rusia emprendió en redes sociales para la campaña republicana concuerdan con ataques asimétricos previos de Rusia en contra de los países de la OTAN, aunque hasta 2016 nunca se había atrevido a interferir con elecciones estadounidenses. En 2004, Putin ordenó una nueva era de la política exterior rusa, que incluía la manipulación de sus rivales geopolíticos, siendo superado en armas por los aliados de la OTAN e incapaz de derrotar militarmente a Occidente, buscó trabajar lentamente para disolver los lazos que mantenían unida a la OTAN, así como para influir en las elecciones nacionales hacia candidatos favorables a Rusia, especialmente en los países bálticos. Un ejemplo de intromisión rusa fue la interferencia en la política ucraniana de 2010 a 2014. Se encontraba en camino a convertirse en miembro de la OTAN, pero debido a la interferencia de políticos pro-Rusia, todo se detuvo y en su lugar se declaró como una nación europea neutral. Desafortunadamente para Putin, su intromisión fue contraproducente y en 2016 establecieron como meta nacional unirse a la OTAN y esperar hacerlo en los próximos 25 años. Este no es el único ejemplo de injerencia electoral de Rusia. En las elecciones francesas de 2017, Rusia hackeó el correo personal de Emmanuel Macron y publicó sus correos privados mientras realizaba una campaña digital de desinformación para promover a su candidata de derecha preferida, Marina Lepin. En Australia, el Partido de la Libertad de extrema derecha ganó puestos políticos importantes y después de las elecciones, el gobierno de Putin y estos miembros llegaron a varios acuerdos diplomáticos clave. En Alemania, Rusia optó por la campaña de desinformación que había usado en Estados Unidos con grandes logros, aunque la robustez del sistema político alemán hizo fallar esta táctica y los resultados que mantendrían a Angela Marquette en el poder, una gran oponente para Putin, permanecieron sin cambio alguno. En el Reino Unido, sin embargo, el apoyo ruso hacia políticos de extrema derecha tuvo un gran éxito. Las campañas de desinformación digital ayudaron a impulsar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, un movimiento que no solo debilitaría a Gran Bretaña sino también a la mismísima Unión Europea. En cada ataque, Rusia usa la misma táctica, apoyar a políticos de extrema derecha y levantar los ánimos del nacionalismo, confiando en el inocente patriotismo que ciega a los votantes de la interferencia. Candidatos nacionalistas también ayudan a Rusia a lograr las metas de desmantelar el sistema de alianzas que ha mantenido a la OTAN fuerte por décadas, ya que los políticos nacionalistas desconfían, rechazan las instrucciones internacionales y a menudo incurren en políticas proteccionistas que aíslan sus naciones del mundo. Otro punto clave de la injerencia rusa en las elecciones es sembrar la desconfianza y confusión en los votantes de un sistema democrático para debilitar las instituciones democráticas. Tristemente, Putin ha sido muy capaz de hacer esto en su propio país y esto explica cómo se ha mantenido en el poder por tanto tiempo. Si Putin puede hacer que sus vecinos desconfíen de sus democracias, será más fácil traerlos de vuelta al régimen político ruso y restaurar el objetivo declarado de Putin de un nuevo pacto de Varsovia. Si Putin es capaz de lograr que ciudadanos de América, Francia, Gran Bretaña y otras naciones cuestionen sus propias instituciones democráticas o ayudar a elegir candidatos nacionalistas y de extrema derecha, entonces sabe que estarán demasiado distraídos para oponérsele o simplemente no les va a importar. Hasta ahora sus planes han funcionado a la perfección. China, por otro lado, tiene objetivos muy diferentes en su constante guerra cibernética en contra de Estados Unidos. China también ha intentado influenciar las elecciones americanas, principalmente mediante dinero lavado otorgado a políticos americanos, pero se centra en lidiar una guerra de espionaje industrial y económico en contra de Estados Unidos. China, por mucho tiempo, ha tenido un problema interno grave. Aunque consume muchas de las tecnologías de punta del mundo, ha producido pocos avances tecnológicos propios. Esto es especialmente en el sector de defensa, donde China no produce ninguna tecnología militar importante por sí misma. Como un general americano lo dijo, China roba mucha tecnología, pero innova muy poco en la suya. Y China sí roba mucha tecnología. Se cree ampliamente que en la actualidad China es el actor más grande en la guerra cibernética global y ha robado o intentado robar más datos que muchas naciones combinadas. Las empresas de defensa estadounidenses son a menudo el objetivo de ataques chinos y, hasta la fecha, el mayor éxito fue su penetración en el programa estadounidense F-35. Si bien no pudo robar suficientes datos para crear un avión competidor, logró robar lo suficiente como para superar décadas de su propia investigación y desarrollo en aviones furtivos y logró producir una versión pobre de un caza furtivo moderno, el J-31. Los escépticos del robo chino de tecnología F-35 solo necesitan observar el J-31 e inmediatamente darse cuenta de que el avión es casi una copia al carbón del F-35. Recientemente China intentó penetrar en los servidores de General Dynamics en un intento de robar planes ultra secretos de Estados Unidos para prototipos avanzados de submarinos. Solo logró robar información restringida, pero no clasificada. También ha intentado ciberataques dirigidos en contra del ejército estadounidense y en ocasiones ha tenido un gran éxito en penetrar sus redes. Otros objetivos chinos en Estados Unidos incluyen empresas de software y grandes desarrolladores aeroespaciales como Boeing y SpaceX, que enfrentan ataques cibernéticos a diario, muchos de ellos originados en China. Sin embargo, Estados Unidos no está completamente indefenso a estos ataques. Aunque debe tenerse en cuenta que durante mucho tiempo fue muy deficiente protegiendo sus archivos cibernéticos, el robo de los secretos del F-35 fue un gran llamado de atención y desde entonces ha tomado importantes medidas para protegerse. Sin embargo, como señaló un líder estadounidense en un testimonio ante el Comité de Servicios Armados, el dominio cibernético es el único en el que Estados Unidos no tiene una ventaja abrumadora. Allí, Estados Unidos opera en igualdad de condiciones y no tiene ninguna de las ventajas significativas de las que disfruta en todos los demás ámbitos de la guerra. De vez en cuando Estados Unidos presume sus músculos cibernéticos, aunque una variedad de factores lo dificultan. En respuesta, el hackeo de las fotos de Sony por parte de Corea del Norte que quería dañar a la compañía por lanzar The Interview, una película que se burla de Kim Jong-un, Estados Unidos bloqueó el internet en todo el país durante 10 horas. Si bien este ataque de represalia nunca se declaró públicamente, muchos expertos en ciberseguridad señalan que era demasiada coincidencia para ser un accidente. El problema con las capacidades de Estados Unidos en el terreno cibernético no se debe a la falta de conocimiento técnico, es un problema de políticas. Al contrario de naciones autoritarias como Rusia y China, la cooperación entre el gobierno estadounidense y el sector comercial en el reino cibernético no es tan fuerte. Esto se debe a la confianza del sector privado en cuanto a la interferencia del gobierno y a la importancia de la privacidad en la cultura americana. En China y Rusia no es una preocupación tan grande y la cooperación estrecha entre las empresas digitales y el gobierno es parte del curso. Sin embargo, las compañías americanas están reacias a compartir su funcionamiento interno de software con el gobierno americano. Esto hace aún más difícil de cooperar en caso de un ataque o ayudar a percibir vulnerabilidades a futuros ataques. Al final, la guerra cibernética solamente va a escalar entre naciones, especialmente si estas fallan en no poder desafiar a Estados Unidos económicamente. Aunque gracias al internet quizás nunca necesiten hacerlo, una campaña de guerra cibernética agresiva puede lograr muchos de los efectos que las armas tradicionales causaban en el pasado. La verdadera pregunta, no obstante, es cuándo un ciberataque cruza la línea y necesita una respuesta militar. ¿Cuántos hackeos de secretos industriales por parte de China o cuántas interferencias en la política estadounidense por parte de Rusia es suficiente para justificar una respuesta física? Después de todo, si alguno lanzara incluso un pequeño ataque físico en contra de Estados Unidos, habría una respuesta militar. Por ahora, la mejor defensa en contra de ataques foráneos en Estados Unidos y en otras naciones es mantenerte informado. Estés de acuerdo o no en ser parte de esta guerra, estás oficialmente en la línea frontal y cada vez que inicias sesión en Facebook, Twitter e Instagram, eres parte de esta guerra. Las noticias falsas son creadas por miles en campañas de desinformación generadas por poderes hostiles extranjeros. Así que, la mejor manera de defender tu democracia puede que sea lo que siempre ha sido mejor que verse como un tonto en público, chequear todo lo que lees y no creer todo lo que veas que suene muy escandaloso. ¿Debería la OTAN responder con acciones militares a los ciberataques? Coméntalo y déjanos saber. También puedes ver más videos relacionados en nuestro canal. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y también suscribirte para más contenido sensacional.